Hola señores, ¿qué tal? Bienvenidos a la magia. Ay, debería estar God, a ver, ¿listo? Exacto, clavadísimo. Ahora sí, vamos a comenzar el Army Men RTS. Como ya les he dicho, no lo he completado nunca, el modo campaña. He jugado desde niño 10.000 veces, nunca lo he completado. Llegaba hasta la cocina y ya está. Así que vamos a comenzar hoy día y vamos a acabarlo. Creo que, a ver, en este... Ah, no, está desde cero. Me voy a cambiar el nombre. ¿Dónde está? ¿Cómo puedo personalizar mi nombre? Cambiar nombre. Ah, bueno, esto es del multijugador, no. Aquí, a ver, campaña. Empezamos desde afuera. Ahora sí, vamos a comenzar. Voy a poner la cámara. Ah, voy a tener que salir un poco. A ver, ¿dónde pongo la cámara? Entraremos primero y ahí veo dónde voy a poner la cámara, ¿ok? Vamos a entrar. Listo. Se viene el cine. Parece que uno de los nuestros se ha pasado al otro bando. Se ha pasado al otro bando. Ese hombre era coronel del ejército. ¿Y para qué mentiros? Es bueno. Todo lo que hay al otro lado de esta valla es suyo. Si vamos a detenerle, pues... Todo empieza aquí. Tenemos que romper su defensa y llegar a ese patio antes de que sepan lo que les golpeó. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guap! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Debo dar más detalles! ¡No, señor! ¿Y una foto de satélite o una de esas modernas holografías? ¡Señor, no! ¡Así vale, señor! ¡Bien! ¡Porque no tenemos! ¡Así vale, señor! ¡Hostias, joder! ¡Quiero ser youtuber, señor! ¡Muy bien, chicos! ¡A trabajar! ¡Listo! Creo que ya sé dónde lo voy a poner. Creo que lo voy a poner al lado del mapa. Aquí tapo... A ver, mira, si entro a esto, tapo esta parte. Aquí no podría ser... Lo voy a poner a este lado. Lo voy a poner... O lo pongo a este costado. Es que también... A ver, ¿dónde está el bulldozer? No tengo bulldozer. ¿Cuál es la misión? Ábrete paso por el perímetro de la defensa marrón. Le meto un puñetazo. Aquí no, ¿no? Aquí va a estar la licuadora que podemos craftear. Por ejemplo, estas cosas. Aquí. O incluso en esta esquina. ¿Dónde creen que sea mejor? ¿En esta parte o en esta parte? O en el... No, aquí no creo, ¿no? Sería muy troll. En esta partecita... No sé. A ver. Derecha, ¿no? Derecha. A ver, un cachín. ¡Gah! El día que termines nos damos un PVP. ¡Uf! A un PVP-sote. Dale, dale. Jalo. Yo jalo. Tenemos 1500 de... A ver. Yo creo que con esto solamente... Vamos a poner la clásica. Poner pelotones acá. Voy a poner granaderos. Porque me gustan los granaderos. Voy a poner... 10 de estos y 7 de estos. Vamos a ir primero con esto. El primer pelotón. Esto es así. Vamos a intentar hacerlos rápido. Porque los primeros niveles va a ser fácil. Y tampoco... Después de la historia... Después de la... Intro de la animación inicial... Tampoco hay mucho chiste aquí. Es intentar hacerlo lo más rápido posible. Hacerlo bien y ya está. ¿Por dónde se entra? Por acá. Vamos por acá. Ah, creo que por aquí empiezan a haber... Cosas, ¿no? Aquí hay un pibe. ¡Fóllenselo! 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 ¡Gah! ¡Listo! ¡Avanzando! ¡Sí, señor! ¡Avanzando! ¡Atacando! Pueden hacer strippers. Los soldados necesitan muchas. ¡Sí, señor! Que salgan... Que salgan... Mira, los soldados van a salir de acá... Directo al... Directo a ver las funciones. ¡Señor! Ya voy. De las cariñosas. ¡Enemigo saliendo! A ver... La verdad no me importa si se mueren. ¡Le veo! Ya, ahora este. Quiero que se junten. No hay un botón para que se junten, ¿no? Solamente es hacer clic a un lugar y ya empezar a avanzar. ¡Sí, señor! ¡Ya voy! Ya... A ver, tampoco quiero que se mueran tanto. Voy a intentar... Hacerlo con... ¡Listo! De acuerdo. Con todos. Que todos sobrevivan. Uno ya ha caído. Pero los demás que sigan en pie, por lo menos. ¡Hacha! ¡Hacha! Ahora vayan. ¡Tenemos compañía! ¡De acuerdo! ¡Entendido! ¡Presente! A ver, tú vente aquí. ¡Listo! ¡Hacha! Seguimos, avanzamos, avanzamos. ¡A que pierda, pues! ¡Qué perro! Ya, vamos, vamos. Tranquilitos, tranquilitos. Por aquí. Easy peasy. Ah, cuidado. No, 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 no. No te mueras. ¿Por qué no te mueves? Eso. Tú tampoco. ¡No, se va a morir! Ya. Vamos. ¡No te mueras! ¡No! Se ha muerto, Carlitos. Le veo. Atacando. Sí. Eso sí. Quería, quería intentar hacerlo sin, con las, con las, con las bajas más mínimas, pero no he podido. Saliendo. Igual tengo otro pelotón esperándome, así que voy a rushear simplemente. Entendido. Voy a matar a esos, ah, ah, tambores, tambores. La clásica, tamborcitos y listo, explota todo esto casi. O al menos eso recuerdo. ¡Boom! Ah, bueno. De ese bajador. A ver si puedo romper esta torre. Que se muera, no importa. Listo, me he chisido. Chao. He perdido. Ahora sí empieza la cosa. ¿Qué será? Ya voy. A ver. No voy a llevar todos los granaderos, que se queden aquí algunos. Estos tres que se queden... Estos dos acá. Este acá. ¿Y cuántos granaderos tengo por acá? Sigo teniendo muchos. Voy a dejar estos acá. Voy a meter más de estos pibes. Mientras tanto con estos voy. Estos van a ser como mi... Mi último recurso. Se mimieron. Me han mimido. Me han mimido. Mira. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué censuran eso? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Te voy a banear. Te voy a banear. Te voy a banear. ¿Qué le diremos a sus familias? Vamos a decir que... A ver. ¿Qué decimos? Yo soy el Sarge. Y tengo que decir a las familias que su hijo ya no va a volver. ¿Qué les digo? Yo les diría. Han conocido unas morritas y ya no van a volver. Y listo. Me ahorro de problemas. De entregar la bandera. Lo que sea. Esto. Estos son los que más joden. Listo. Ahora sí. Me voy a... ¿No se ha muerto este pichón? Atacando. Ya voy. Entendido. Atacando. No. Al granadero hay que cuidarlo. Eso sí. Los granaderos. Además pueden tirar desde lejos. ¿Por qué están ellos tan cerca? Desde ahí pueden tirar tranquilo. Le veo. Creo que está abierto el camino. Despejadito. Bien. Vamos. Entendido. De acuerdo. Vamos. Es un clip. Que se volvieron pilosos y que nunca volverán. Exacto. Que van a estar en el cielo por siempre. Enseguida. Sí, señor. No. Eso suena peor, ¿no? En fruta. Sí, señor. Eso suena súper obvio. Les digo que eso ya se... Ay, no. Avanzando. Aquí. A ver. Presente. Sí, señor. ¿Saben qué? A la verga. Guíanos. ¿Qué mensaje me ha salido? Señor. Vámonos. Había una forma de... Ya voy. Vamos a hacer esto así. Ah, ya, ya. Con clic derecho manteniendo. Haces así. Que se reúnan todos. Estás. Que vienen aquí ya para acabarla. Se fueron a conocer al de más arriba. Uuuh. Ah. En lo que llegan. Jueguen básquet. Sí, señor. Sí, señor. Esto me recuerda a Grounded. En ruta. Saliendo. Quiero jugar Grounded y la Zorra. Avanzando. De la cabra no prende el server. Guíanos. Bien. Ya voy. Sí. Saliendo. Guíanos. Cuántos faltan. Todos. Presente. Ya. Saps. Bien. Todos estos son pelotón uno. Enseguida. Enseguida. Avanzando. En ruta. Papá. Creo que ya no hay nada más. Creo que llegar aquí y ya está. Saliendo. He esperado a mis tropas para eso. Ya. Por lo menos hemos pasado. Facha. Primer nivel. Fachas. 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 No lo he encontrado dice. ¿Qué? Medalla de bronce. Por el tiempo supongo. Si lo hubiera hecho más rápido. Medalla de oro. Plástico. Electricidad. Plástico. Bajo. Plástico. Bajo. Elimina a todos los marrones. No. Objetivos de las medallas. Acaba en menos de 7 minutos. Elimina a todos los marrones. Eso no te sale al inicio. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible esta vez. En tantas vueltas. Buenos días. Ha llegado el equipo. Ha llegado el equipo. Reconocimiento localizó lo que parece ser el eje de toda actividad en el Central Yard. Falta el... Ya voy. Ya voy. Si logras deshacerte de ellos, estarás justo enfrente de la casa. Suerte, Sarge. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Ok, ahora sí es construcción, recursos. Ahora ya hay cosas interesantes. ¿Dónde lo pongo? Elige el bulldozer. Haz clic en el botón izquierdo del ratón en el edificio elegido del menú construir y pulsa otra vez izquierdo para ubicarlo en el mapa. ¡Ya voy! ¿Estás? ¿Uno más? No, ¿no? Con un bulldozer creo que estamos más que facha. ¿Por qué? Ah, sí. Sí, se apunto dos puntos y punto y comas para girar. Gracias. Ayer, es que ayer hemos jugado y más bien me han dicho ayer. Por eso ya sabía más o menos cómo girar. Son hispanas, le hemos metido un armigot. Ya. Y luego, ¿vendrán a atacarnos? No creo. A ver, por si acaso. Por si acaso ponemos uno acá. Este es el único camino al que pueden venir, así que... No, a ver, ven aquí. Vamos a poner... Uno aquí y otro aquí. Mientras tanto, gruñidos a la verga. Me están foliando el lano. Vengan, 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 vengan. Vengan, vengan, vengan. Esto se puede hacer ya super cuartel, todavía no. Si se puede. Hay que hacerlos rapidito. He puesto en difícil, no sé si en difícil la... A ver, no sé si esto tenía IA o solo son algoritmos, pero... Ya vamos a decir IA. Para que la IA no nos folle, vamos a... Intentar hacerlo lo más rápido posible. Alt más tecla. Alt más tecla de borrar. Para girar estructura. Alt más tecla de borrar. Me estás trolleando. A ver. O sea, para una estructura que ya es... Te voy a poner, ¿no? Alt más tecla de borrar. A la verga, me he olvidado todos los trucos. No, sin trucos, sin trucos, sin trucos. Va a perder la gracia. Quería hacerlo por los chistes, por los jajas, pero... Nah. Hay que sufrir. ¿Por qué no se mueven zorras? Enseguida. De niño siempre me gustaba dejar al Sarge aquí. Para que no se muera. Mira tus clips. No me dejen bien. Ah, es que... He puesto... Los últimos streams que estaba haciendo del Grounded. De la nada me ponían... Links que obviamente eran links malos. Lo típico de... Lo típico de HTTPS. XL, Z, Q, no sé. Mil, mil, mil letras. Punto com. O algo así. Bien. Y me ponían mensajes como... Sí, señor. Saliendo. Disfruta mejor de los streams. En... Y ponían links así de la nada. Parecían bots. Yo, ¿qué ha pasado? Entonces le he quitado los links. Por eso ya no se puede... Guíanos. Por eso ya no se puede poner links. Saliendo. Saliendo. Pero luego lo checo. Después de esta... De esta campaña. O de esta ronda. ¿Cómo se le dice ronda? Ah, tengo que... Quiero... Quiero venir por... A ver, ya le he cagado. Aunque está... Ya, ahora este. Ya. Quiero ir arriba primero. A ver. Voy a hacer dos pelotones. Siempre sé hacer algo así. Este pichoncito. ¿Qué quiere? Este pichoncito. Grunidos. Esos son los... Normales, ¿no? A puro grunido voy a ir. Y a estos pibes que se queden ahí. Defendiendo. Mamitas a dos... Exacto. Eso me ponían. Mamitas a dos kilómetros de tu casa. Y se iban. Ni siquiera hablaban. Me ponían el link nomás y se iban. Me van a preñar. Aquí creo que había plástico o electricidad, ¿no? ¿O no hay nada? ¿Por qué había que venir aquí? Me acuerdo que venía aquí porque había algo gota. A ver. ¿Qué había? Eso no. O solamente es para matar a todos. Creo que sí. A ver lo que se están fornicando ahí. Voy a... Hacer estos y más de estos. Prefiero grunidos ahorita. Este pichón. Que haga un garaje. Un garaje. Aquí. Y después... Nada más. Por ahora estamos got. O hago doble... Doble cuartel es got o no tanto. Yo nunca he hecho... Siempre decía uno de todos. Nunca he hecho más de uno de alguna cosa. Ah, esto. Facha. Bien. Lo voy a traer aquí al bulldozer rapidito. Señor. Avanzando. Eh... Esas. Despejado. Voy a poner aquí. Sarge. Enemigo visto. ¿Dónde lo pongo? No se toca. Así. Rodando. A ver. Estos deberían aguantar. Sí. Aguantan fácil. Guíanos. ¿Sabes? Ay, qué gota. Sí, está mucho mejor. En ruta. ¿Sabes? Ya. Luego por aquí no había nada más. Estoy seguro de eso. Por lo menos tenemos más energía y más plástico fino. ¿Me dejas enviar link? ¿Se puede con permiso? Es que no me acuerdo si se puede. A ver. Espera. Espera. Yo voy a ver los clips después. Que termine esta partida y lo veo. O sea, más bien cuando termine. Si es que me olvido, me hace recuerdo. Porque a veces estoy con la cabeza en otro lado. Vayan esos pichones. Vayan, vayan rapidito, rapidito. Estoy tardando mucho. Camiones. Tres. Camiones, oruga, got. Estos que vayan con estos pichones también. Y listo. Con razón salía. O sea, cuando salen esas comillas como si hubieras puesto una... Una mala palabra es porque estás intentando poner el link. Sí, señor. Bien. En ruta. Tenemos con... Le veo. Got. Nos disparan. Unidad perdida. De acuerdo. De acuerdo. Bien. Ya voy. Ya. Vayan, vayan. Saliendo. Avanzando. Bien. En ruta. Aquí creo que había estructura o no. Bien. Saliendo. La verga. En un campo de minas. Antes de servir, construye un detector de minas para localizar las minas. Cierto. Es muy cierto. Aquí no. Aquí sí. Voy a poner dos. Y uno que... Los dos que vayan de una vez ahí. Estás para que no tarden en mandarlos. El pichoncito. ¡Listo! ¡Rodando! Aquí voy a poner diez mil bulldozers. Ya. Aquí. Listo. Señor. Avanzando. ¡Listo para construir! Pongo esto, mana. No creo que venga alguien a intentar follarme. Estás. Enemigo visto. Sí. Nos atacan. ¡Rodando! Sí, señor. Uno a uno le están metiendo. ¡Ayúdenlo pues! ¡Josas! Solito el granadero dándole. Avanzando. Sí, señor. Listo. Saliendo. Inplosiono pa' que. Señor. Avanzando. A ver, papito, anda. Avanzando. Lo bueno es que esto, si lo detecta, lo desactiva de una vez. Así que no. No hay que romperlo. Enseguida. Como en otros juegos. Ya voy. Saliendo. Tú avanza. Tú avanza. Ya voy. Bien. Sí, señor. Enfruta. Sí, señor. Enseguida. Listo. Y ahora creo que se lo cacha porque hay snipers. Creo. Avanzando. Enemigo visto. Me dieron. Entendido. Sí. ¡Andate! ¡Andate! Sí, señor. Ya voy. Listo. Avanzando. Sí, señor. Ya voy. Le veo. Estás. Sí. Enseguida. Enruta. Bien. Listo. Campo mirado. Guíanos. Saliendo. A ver. En lo que llegan. Voy a mandar los carros. Sigue haciendo. Más carros. ¿Por qué no salen? ¿Estás? ¿O dónde están? Aquí están. Llámalo. Rodando. Llámalo. Rodando. Llámalo. Llámalo. Alto y claro. Hasta ahí al fondo. Ahora tiene que caminar. Y este de acá también. Alto y claro. Guíanos. ¿Y este por qué no? Por si se muere el otro. Mientras tanto, que sigan avanzando. Listo. Enseguida. Avanzando. En enemigo. Me queda 700. De acuerdo. Atacando. Unidad perdida. Avanzando. Ya. Saliendo. Bien. Enseguida. Bien. Ya voy. Avanzando. Sí, señor. En ruta. En ruta. Sí, señor. Ya voy. Ah, puedo poner más arriba la visión. En ruta. En ruta. Más facha. Más visión. En ruta. Enseguida. En ruta. Enseguida. Listo. Se echa de aquí. Y los demás seguro ya van a. Sí, señor. Listo. Avanzando. Van a llegar. Seguramente hay más pibes por aquí cerca. Bien. En ruta. Tenemos compañeros. Nos ataca. Tanque. Le veo. Unidad perdida. Me van a. Señor. Se está escapando solo. Yo no he hecho nada. Mira dónde se está yendo. Enseguida. Retrocedan. Porque tampoco quiero que mis unidades se mueran. Porque si. Piénsense acá y esperen. Que lleguen los refuerzos. Vayan por allá. Reúnan. Reúnanse aquí. Este pichón que se queda aquí. Porque va a ir con otro pelotón al otro lado. Estos de acá. A la mierda. A ver. Zaz. Aquí. Me estoy acostumbrando todavía a los controles. Por eso estoy medio pichón. Zaz. Y zaz. Listo. Con esos debería ser más que suficiente. ¿Qué puede hacer este papo? Nada. Nos dispara. Por supuesto. Hagan algo. Hagan algo. Llámalo. A la verdad. Listo. De acuerdo. Listo. Llámalo. Listo. Ahora sí. Sí, señor. Márcalo. Sí, señor. Hay un logro que en una. Que un buscaminas toca una mina. ¿De bolas? ¿En serio? Márcalo. Es imposible, ¿no? ¿Cómo sería? No puedes activar su detector de minas. Presente. Guíanos. Unidad perdida. Llámalo. Márcalo. Vamos. Márcalo. Avancen. Avancen hasta ahí. A ver. Enemigo visto. Nos dispara. Carga, tío. Carga. Por supuesto. Ya, facha. Ahora. Estos ya están ahí. Voy a ir por el otro lado un rato. Enseguida. Sí, señor. Siguiente. Listo. Es el platón dos. Saliendo. Carga, tío. Listo. Listo. Vayan. Rodando. Vayan pequeños. Y vayan. Min axiota. What the fuck. Sí, señor. Enseguida. Bien. Enem. Rodando. Bien. Entendido. Vaya. Saliendo. Bien. Bueno, cacho. Creo que se puede. No, ya no se puede. No se puede. Nah, está bien. Vamos. 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 Odio la traducción española que haga. ¿Por qué? En este juego yo creo que está bien. Le da un toque. Aunque tal vez es la nostalgia hablando. Pero no sé. A mí no me parece que esté mal. Sí, señor. Avanzando. Bien. Hay varios doblajes en español. Bien. En rusa. España que. También. Hay otros también que son super XD. Y si es. What the fuck. Muévete. 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 Guíanos. Atacando. Le veo. Denle, 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 denle. Es esta. Ah, está bien. Mientras tanto, el pelotón uno. ¿Cómo, señor? Marcado. 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 Mina accionada. Ja, ja, ja. Enemigo visto. De acuerdo. Entendido. Todo por no traer un detector de minas. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Listo. Mientras tanto, aquí ya lo han roto. God. Sigue robando. Falta y claro. Está avanzando. Por supuesto. Trasquense. Tito. Listo. Ya casi prácticamente ya está. Me voy a llevar. Que vayan. Que vayan. Hasta allá arriba. Por si pasa algo. Camino a su lugar. Diez mil. Diez mil millones. Entra, 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 entra. Por supuesto. Enemigo. Llámalo. Nos atacan. Nos atacan. Siguiente. Por supuesto. Nos romperamos. Ayudaremos, ayudaremos, ayudaremos. Enseguida. Por supuesto. De acuerdo. Por supuesto. Aquí tienen gente. Cuidado. Listo. Señor. Vete, 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 vete. Chao, chao, chao. Andate, andate, andate. ¿Por qué estás disparando al edificio? Aquí. ¿Estás? ¿Listo? Este pichón se va a chisir. ¿Por qué? ¿A dónde están yendo? ¿Por qué se están moviendo estos pichones? ¿Y a dónde? ¿Por qué están yendo al otro lado? ¿Frugas? ¿Gruñidos o granaderos? Granaderos aquí. Aquí. Y que vaya uno de estos y lo demás esto. Listo. Ya está. Solo queda esperar. Es la parte que no me gusta tanto. Que es... Está lentito. Si la cagas, tienes que esperar un buen rato a que... A recuperar unidades. Porque estos pibes... Estos pibes están muy listos. ¡Guíanos enseguida! ¡Avanzando! ¡Listo para... ¡Enemigo visto! ¡Listo para... A ver, que venga el bulldozer acá. ¿Qué? ¡Siguiente! ¡Rodando! ¡Rodando! Irán a... ¡Márcalo! ¿Va a pelear contra nosotros? No creo, ¿no? ¡De acuerdo! ¡Márcalo! ¡Enemigo visto! ¡Váyanse, pichones! ¡A ver, vayan! ¡Aaaaaa! Aquí abajo. Aquí. ¡Vayan ahí! Listo, para que no molesten. ¡Ustedes igual! ¡Ustedes igual! ¡Váyanse! ¡Aquí! ¡Ven camino! ¡Listo! Tranquilitos. ¡Tuy! ¡Aquí estoy! ¡Enemigo! ¡Ven camino! ¡Tú igual! ¡Se vas! ¡Aquí! ¡Ven camino! ¡¿Por qué no hacen caso?! ¡Ya puedo aquí esto! ¿Sabes qué? ¡Ándate atrás! ¡Hay esto! No he visto eso. Ya, con eso ya deberíamos estar. En teoría. ¡Sí, señor! ¡A malvado! ¡A malvado! ¡A malvado! ¡A malvado! ¡A malvado! ¡A malvado! Y este pichón que venga por acá, que rompa. Seguramente por aquí también hay barriles, así que vamos a hacer explotar eso y ya está. ¡Zaz! ¡Enemigo vi! ¡Por supuesto! ¡A malvado! ¡Márcalo! ¡Nos ataca! ¡Alte claro! ¡Rodando! 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 ¡Márcalo! ¡De acuerdo! ¡Qué delicia! ¡Llámalo! Se lo van a cachar, es lo malo. A ver. ¡Señor avanzado! ¡La perdida! ¡Espera! 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 ¡Márcalo! ¡Pacha! ¡Rodando! ¡Rodando! ¡Márcalo! ¡Rodando! ¡Márcalo! ¡No es por supuesto! ¡De acuerdo! Esta cajita. ¡No! ¡Ya! Con los granaderos vamos a hacer ya mucho. ¡Señor! ¡Enseguida! ¡Sí, señor! ¡Llámalo! ¡Alte claro! Incluso ya podríamos ir, yo creo. A ver. Creo que tanquean. ¡Llámalo! ¡Alto y claro! ¡Presente! ¡Ah, sí! ¡Entendido! ¡Nos atacan! ¡Entendido! ¡De acuerdo! ¡Avanzad! ¡Ya! ¡Sigan avanzando! ¡Sigan avanzando! ¡Alto y claro! ¡Ya voy! ¡Esto todavía no! ¡Saliendo! ¡Lo están creando full! ¡Por supuesto! ¡Nos atacan! ¡Por supuesto! ¡Para que les llegue a todos los granados! ¡Unidad perdida! ¡No! ¡Mi granadero! ¡No! ¡Enseguida! ¡Le veo! ¡Entendido! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ahora sí ya llevaré a estos pibes! ¡Pues! ¡Sí, señor! ¡Destruya la base! ¡Ah, ok! Cuando te dicen que no tienen que morir, ahí sí hay que tener cuidado. Por ahora, ¡sas! ¡Yo veo! ¡Enemigo visto! ¡Me los están cascando! ¡Carga, tío! ¡Carga! ¡A ver, vente aquí, vente aquí! ¡Vente aquí, vente aquí! ¡Este más! ¡Que se venga aquí! ¡Carga, tío! ¡Márcalo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Guía! ¡Sí, señor! ¡Enseguida! ¡Unidad perdida! ¡Ha hecho explotar! ¡Sí, hemos ganado! ¡Siguiente! Aunque haya hecho explotar, eso está goto. ¡Despejar! ¡No te lo pongo! ¡No te lo pongo! ¡Reconstruya esto aquí! ¡En camino! ¡Enemigo visto! ¡Qué será saliendo! ¡Qué será! ¡Carga, tío! ¡Carga! ¡Les está dando pelea a este pichón! ¡Uf! ¡Unidad perdida! Ya. Ya no tengo electricidad. Esto ya está agotado. Esto igual. ¡Uy! Hay que tener cuidado con eso. A ver, esto debería ser ya la batalla final. A ver. Vamos. Voy a perder en el segundo. No, no creo, ¿no? ¿Está agotando? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ya. A ver, vaya. Listo, hemos llegado. ¡Gaaaa! Tenemos compañía. He perdido a alguien. Sí, señor. Ni le veo. ¡Gaaaa! ¡Ahí han llegado los... Ya han llegado Riff y Scourge. Pacha, ahora sí estás. Primero esto. God, ahora esto. Garaje. No han sacado ningún auto, ¿no? Usa un rayo. Le veo. Le veo. ¿Qué quieres? Atacarlo. Aquí a oruguitas al... No quiero orugas. No quiero. ¡Carga, tío! ¡Carga! ¡Listo para construir! ¿Dónde lo puedo...? ¡En camino! Muy bien. Entendido. Y ahora, lo último. ¡Tenemos compañía! Ya voy. Sí, señor. ¡De acuerdo! A ver, primero este pichoncito. ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Los disparan! ¡De acuerdo! ¡Le veo! ¡De acuerdo! Listo, ya estábamos ganando. ¡Márcalo! A ver, antes quiero... Por acá. Sabía que había alguien. Por aquí. ¿Habrá gente por estos? No creo, ¿no? Debe ser como el final. No creo que haya más ahí. ¡Listo! ¡No se acuerdan! Hemos tardado un siglo. ¡Por verdes! ¡Fantástico, Sarge! ¿Qué hacemos, Baron Biss? Necesito a la compañía Bravo para una misión secreta. Solo tú y los no. ¿Te apuntes? ¡Claro! Aprovecharé para ponerme en moreno. Aprovecharé para ponerme en moreno. ¡Bronce! ¡Bronce! ¡He tardado un siglo! ¡Usa menos de 4.000 plásticos! ¡Destruye todas las minas! Todas las minas. Ah, faltaban minitas. Algunos hombres verdes. Ok. Hemos estado acá. Acá. Y ahora nos toca. Acá. Yo creo que eso va a ser lo último que vamos a hacer. Y luego me hechizo. Algunos hombres verdes. Misión 3. Los marrones saben que estamos aquí y están fortificando la puerta delantera de la casa. Tienen algún tipo de fuente de energía renovable dentro del jardín. Si realmente queremos entrar, tendremos que destruirla sin hacer ruido. Sarge, entra con tu equipo y despeja el camino para el asalto principal. Grim, cambio y fuera. Ok. Ah, esta misión es... No, no es cortita. No es cortita. Va muy bien. Vale, vale. Saliendo. Lo bueno es que estamos chetados. Vale, vale. Estamos chetadísimos con esto, con este team. Ni vamos a morir ni nada. Ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Yo me ocupo. Qué fino. Vayan, 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 vayan. Con cuidado. ¿Hay minas? A ver, por si acaso. Cuidado. Creo que lo más jodido va a... Uy, casi. Ya hay. Que no vaya al... Uy, este no. Que no vaya adelante ese pichón. Ya. ¿Qué quieres? Ya. ¿Saliendo? Si tú lo dices... Le tengo. Si tú lo dices... ¡Ah! Hacha. Ya tiene poca vida. What the fuck. No me obligas, no me obligas. Vale, vale. Por abajo. Fácil. Entendido. Entendido. Mándame a casa. Mándame a casa. Muy bien. Ya voy, ya voy. ¿Dónde? Aquí busca la fuente de energía. Encantado. Sí. What the fuck, si vamos... Sí. Vale, vale. Bien. Bien, peso. Vale, vale. Ay, más bien. Bien. Me alegro de verle, señor. Estamos bloqueados. Necesita ayuda. Qué god. Más bien he venido por acá. Presente. Nos atacan. Ya voy. ¿Qué será? Ya voy. Enseguida. Enseguida. Saliendo. Uh. Uh. En ruta. Pache, estos que tanqueen todo. Saliendo. Sí, señor. Si tú lo dices. De acuerdo. Te escucho. Ahora sí que se se vaya atrás porque ya no tiene mucha vida. Fuera. Se ha tragado toda la granada. Fácil. Ya. Mándame a casa. Mándame a casa. Afirmativo. Perdido. Mándame a casa. Fuera. Entendido. Enemigo. Sí, señor. Atacando. Le tengo. Unidad perdida. Entendido. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Me estoy quedando sin unidades y ni siquiera he llegado arriba. Hay que tener cuidado. Voy a explorar un rato. A ver si encuentro por aquí algunas tropas. No pasa nada. ¡Corre! ¡Corre! Lo que no debiste hacer eso. Entendido. Unidad perdida. A la verga. Afirmativo. Bien. ¿Qué? ¡Fuera! Ya. ¡Fuera! Muy bien. A ver, quería. Por aquí, en esta esquinita, puede que haya. Ojalá. ¿Dónde está el? ¿Dónde está el plastiquito del que? ¿Se ha muerto el Sarch igual? ¿A no Sarch está atrás? ¡Mándame a casa! Muy tarde. Afirmativo. Yo me ocupo. ¡Mándame a casa! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Saludo, afirmativo! ¡Ah! No ha llegado a tiempo. ¡Ah! Voy a tener que reiniciar. No quiero. Vamos, de una vez. No me obligues. No pasa nada. Entendido. ¡Saliendo! No pasa nada. No me obligues, no me obligues, no me obligues. Saliendo. ¡Ah! ¡Para, para, para! ¡Saliendo! ¡Bam, bam, 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 bam! ¡No me obligues, no me obligues! ¡Me ha accionado! ¡No mames! ¡Mándame a casa! Muy bien. ¡Mándame a casa! En camino. ¡Sal! ¡Enemigo visto! ¡Saliendo! ¡Yo me ocupo! ¡Aquí Sarch! ¡En camino! ¡Aquí Sarch! ¡Mándame a casa! En camino. ¡Bien! Ya. Ya. ¡Afirmativo! Ya. Hay que tener cuidado. ¡Saliendo! ¿Puedo ir directo ahí, sí, no? O tengo que hacer algo antes. ¡Saliendo! Voy a intentar bordear y llegar ahí más antes porque... Si voy por el medio, fija, hay alguien. Entendido. ¡Ah! ¡Me dieron! ¡No me obligues, no me obligues! ¡No! ¡Mándame a casa! ¡No pasa nada! ¡Afirmativo! ¡Mmm! Y este tieso. Este... Este pibe... ¡Ah! No hay nadie. ¡Señor! ¡Puta! ¿Por qué le pegas? ¡Cuidado! Que te premien por pichón. ¡A formar! ¡Saliendo! Lo he roto, pero... ¡Ah! ¡Bien! ¡Entendido! ¡Entendido! ¡Estás! ¡Entendido! ¡Bien! ¡Afirmativo! A ver, lo vamos a romper. Primero este... No tengo tanta vida como para tanquearme esto, así que... Primero esto, por si acaso y... Luego esto. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, directo a eso! ¡Yo me... ¡Afirmativo! ¡Yo me ocupo! ¡Se va a morir! ¿Tengo que venir aquí más? ¿No, no? ¿O sí? ¡Ah, ahí está! ¡Ah, más bien! Distracción desde béisbol. ¡Cambio! Entendido, Sarge. Si nunca le encuentro. ¡Allá! ¿Qué? Creo que voy a perder. No me gusta. Ve al béisbol. En camino. No me obligues, no me obligues, no me obligues. En camino. A ver, con el Sarge solito. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer la sucia. Voy a hacer la sarnosa. Aquí este cabrón tanque. ¡Mándame a casa! ¿Qué ha pasado? ¡No me obligues! ¡Saliendo! ¿Qué? ¡No pasa nada! Ya. ¡Sí, es! ¡Aquí, Sarge! ¡Uh! Ya, listo. Vas a tener que tanquear, papi. ¡Afirmativo! ¡Es lo que hay! ¡Lo que tanquea! ¡Afirmativo! ¡Entendido! ¡Enemigo visto! ¡Afirmativo! ¡No, Sarge! ¡No, Sarge! ¡Mándame a casa! ¡No, Sarge! ¡Tú aquí! ¡Aquí, Sarge! ¡No pasa nada! ¡Afirmativo! ¡Es aquí la tía, eso! ¡Afirmativo! ¡Afirmativo! ¡Uh! ¡Mándame a casa! ¡Mándame a casa! ¡Uh! ¡No pasa nada! ¡Pero, muévete! ¡Movete! ¡Ahora sí! ¡Afirmativo! ¡No le vas a ganar a mi Sarge! ¡No le vas a ganar! ¡Afirmativo! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Te obligo! ¡Te obligo! ¡Sorra sarnosa! ¡No pasa nada! ¡Ay! ¡Más bien! ¡Lo hemos hecho por el bien de la trama! ¡Al final no se ha muerto! ¡Ha tanqueado como God! ¡Ha tanqueado como God! ¡A ver! ¡Oh! ¡Ja ja! ¡Qué God! ¡Qué God! ¡Misión cumplida! ¡Casi demasiado fácil! ¡Hacha! ¡Medalla de plata! Acaba en menos de 8 minutos. Sí, yo creo que si hubiera... Si hubiera sabido dónde estaban, me iba a los soldados, luego a la curita, luego subía directo, hubiéramos hecho en menos de 8 minutos. Pero soy un pichón, soy un sarnoso y no lo hemos hecho. Lo vamos a dejar aquí, ¿ok? Hemos hecho ya 3. La delgada línea verde, tras la cortina marrón, algunos hombres verdes y nos vamos a quedar para que mañana continuemos en la chaqueta de plástico. Referencia total. Nos vamos a quedar acá. Espero que les haya gustado. Vamos a ver. A mí me ha gustado. Quiero seguir jugando, pero... ¡Ah! Pero me tengo que ir. Es lo que... Es lo que toca. Que ni modo. ¡Mtsas!